¿Por qué no le da una mema? Yo, cuando encontré mi torito Tito, que lo encontré chiquitito así. ¿Le diste la teta? La mema, no, 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 pero le di la mema, la mamadera, la mema. Yo le preparaba una mema así, con una botella de Coca-Cola grande, con un coso, y le daba al ternerito y se la tomaba toda. ¿Viste que a esa edad son chiquitos y comen como animales? Todo el día, le encantaba, le encantaba, me veía venir con eso y ya estaba como loco. ¿Y qué hiciste, un asado con el torito? ¡No, abuela! Pobrecito, no, murió solo. Se murió de muerte natural. De grande, sí, sí, sí. Claro. Sí, pero lo quería. Se murió de verte desnuda en la pileta. ¡No, no! Me seguía por toda la casa, me seguía por toda la casa. Y tenía hambre, te ves desnuda. No, de verdad, claro. No, porque después cuando no creció le daban todo, no, le daban la ración. Ya tenías a alguien que la amamantaba. ¿Eh? Después de la mema, cuando le sacaste eso, ¿qué comía? Maíz con qué sé yo y pasto. Ah, las vacas, todas las vacas. Claro. ¿Coda pasto? Sí. ¿Qué dice, abuela? No, no me acordaba, comen pasto. ¿Cómo le pones la vaca, comen pasto? Yo no sé si después de amamantarlo inmediatamente comen el pasto. Pero igual le daba galletitas de chocolate. Eh, pobre pal, por eso se te murió. No. Lo llenaste de porquería. No, se murió cuando tenía 10 años. Pero galletitas de chocolate. Y le gustaba, galletitas con 7-Up tomaba. Claro. ¿De verdad? Le encantaba. Y le daba de fumar y lo hacías bailar. Claro. No. En un fin de año lo pusiste en pedo, el toro se murió, ya me imagino. Le fascinaba, le fascinaba. ¿Y él tenía sexo o le tenía una vaca para tener? Después compramos vaca para que... ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Y tuvo cría, no? Tuvo cría, claro. ¿Le hiciste la aseminación artificial? No, no. No, no era un toro de esa calidad. Era un toro cualquiera. Porque le dicen que le ponen el cuero de una vaca, como en un triángulo así, y él huele la vaca y se sube ahí arriba, y después le ponen con una manguera, le van sacando la... ¡Ay, pobre! Y no, porque de ahí sabe la cantidad de vaca que sale. Si es bueno el toro... Claro, pero este toro era un toro... ¿Cuánto vale el semen? Una fortuna. Ah, sí, claro es. Sí. Pero de esos toros de la rural. No, de los mejores toros, de los mejores toros. Pero no, este era un toro. ¿El toro era berreta, tu toro? Sí, sí, lo encontré en la calle, tirado. ¿Cómo encontrás un toro en la calle? Pero no, lo encontré en un campo. Estábamos recorriendo. Te lo agarraste. No, no, no. Era el campo. Dijiste, qué divino torito, torito, vení, te lo llevas. Susana. No, abuela, no. Estaba en nuestros terrenos. Y los perros empezaron a nacer, yo pensé que se estaban peleando. Y fui a ver qué había y era un torito recién nacido con el cordón umbilical que le... Ah, un ternerito. Era cuando vos decís toro. Bueno, toro cuando fue más grande, cuando lo encontré era así. Ah, vos ya le dijiste toro desde que era chiquitito le dijiste toro. Sí, de verdad.